¿Sabías que uno de los escultores más importantes de Bélgica pasó gran parte de su vida artística en Navarra? Pues sí, su nombre es Enric Lenarch, y hoy en día, la que era su casa y taller en Irurre, se conserva como museo. Aquí se recopila gran parte de su obra, que se trata principalmente de escultura, aunque también hay gran variedad de pintura y recuerdos de sus viajes. ¿Te animas a conocerlo?